...mato de circuito... ¡A verés! ¡Atrás, atrás! Y aquí viene... ...y aquí viene... ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! 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 ¡Aleya! ¡Vamos! 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 ¡Aleya! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Venga! 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 Tranquilo, eh. Tranquilo. Tocen fuerzas. Si puedes... Pocas quedan ya. ¡Atrás! ¡Atrás! Aquí viene con él. Luis Torres en el puesto 26. Luis Torres en el puesto número 26. Como os digo, formato de competición. ¡Vamos ese cabrón! ¡Vamos, Sandra! Venga... ¡Vamos, Sandra! ¡Vamosya! ¡Vamos, Sandra! ¡Vamos! ¡Vamos, Sandra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bárbaro, sí! Vamos Andrés Venga Talia ¡Dos más de arriba! ¡Vamos Andrés! ¡Muchas! ¡Muchas de la Marta! ¡Muchas de la Marta! ¡Caña, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fueltame, muestame, muestame! ¡Fueltame, muestame! ¡Fueltame, muestame! ¡También, no tengo puesto! ¡Las quedaron en el Top 10! ¡A un lado, montero! Ahora le pasa El enduro de ayer Marcando su carrera No, feo Esta vuelta Ahora ahí Ahora ahí, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Los dos treinta y seis de diferentes! ¡Quietos, quietos! El duplín que ocupaba la... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Está fuerte todavía, eh! ¡Está fuerte todavía, eh! ¡Está fuerte todavía, pateado de la moto! ¡Vale, vale! ¡Nada! ¡Otra vez! ¡Nada! ¡Quieta! 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 ¡A la mierda! ¡Engancharle desde abajo, si no! Casi te escuchamos Chinese ¡Vamos, Miguel! ¡Vozito! 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 ¡¿Ħ healthcare Pazinando?! ¡Vozito viajes! AEasion de un trozoate ¡ já no es importante! ¡Se muestran muchos totales bourdes que es ¡h장을amos increíbles! ¡Eres lejos! ¡Vamos con alegría! ¡Venga dale! ¡Vamos con alegría! 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 ¡Gracias! 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 Muy contento de dar la enhorabona a la organización. Habéis estado increíble todos. Muchísimas gracias al público. Y nada, mi carrera muy bien. Ayer fue la primera vez que ganó una extrema con estos señores. Y hoy no he podido con ello. Pero bueno, he luchado hasta el final. Y al final tercero. Así que nada, seguir trabajando. ¡Aplausos para Mario! ¿Cómo te sientes con el X-Pan? No sabía qué esperar, pero ha sido un buen día. Me encantó. Es bueno ver a tanta gente. Es muy bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que muy contento. He podido ganar. He tirado a tope, sobre todo a primera hora porque no había visto dónde lo había adelantado. He tenido un problema con el escape. Pero bueno, ganar siempre es increíble. Pero si encima es en casa, pues delante de todos vosotros, lo haced todavía más especial. Y bueno, por fin tenemos una extrema de gran nivel en España. Y nada, que se siga haciendo muchos años más. Hispania es muy grande. La haremos más grande. El año que viene tendremos más conquista. Más trabajo. Noviembre 2017 os quiero a todos aquí. ¡Enhorabuena! ¡Gracias!